Y tenemos información en vivo a esta hora de la mañana, vamos a trasladarnos con nuestra unidad móvil justamente hasta la altura de Parotani. Vamos a ver el panorama de este lugar, un lugar donde se registra bloqueos. Gracias, ¿cómo están? Buenos días, estamos en la carretera al occidente del país, en el sector de Parotani. En este lugar queremos mostrarles lo que sucede a esta hora de la mañana. Hay gran contingente de efectivos policiales que han llegado hasta este punto. Son aproximadamente 150 policías que están apostados en los costados de esta principal vía que une a nuestro departamento con el occidente del país. Hemos visto que por lo menos son 30 los motorizados entre camionetas y motocicletas, además de buses de efectivos policiales que están en todo este sector por las amenazas de bloqueo que hay por parte de un grupo de organizaciones sociales del Movimiento al Socialismo. Sin embargo, queremos mostrarles y vamos a acercarnos hasta el otro sector para poder también apreciar la vigilia que están realizando. En este punto, las organizaciones sociales, les decíamos que están también ellos ya en vigilia, en algunos minutos más están realizando, que van a iniciar con la medida de acercación. Sin embargo, reiteramos, la presidencia está apostada ya con el equipo antimotín, con escudos, con gases latinos para poder evitar que se concrete esta medida de presión. Son organizaciones sociales de Tapacarí, de Sicaia y otros lugares, otras comunidades que han llegado hasta este punto precisamente para poder iniciar y dar cumplimiento a la resolución del ampliado que se ha tenido este fin de semana en la localidad de Sacaba, donde se ha realizado esta medida de presión, o más bien se han determinado a asumir esta medida de presión. Estamos viendo que hay por lo menos 100 o 150 personas de organizaciones sociales, les decíamos, que están apostadas acá en la vía para poder ya en minutos más iniciar la medida de presión. Más adelante vamos a conversar con ellos, obviamente, para poder conocer su postura y lo que van a realizar. Sin embargo, nosotros queremos mostrarles a las horas de la mañana, acá en la carretera al occidente del país todavía no existe ningún punto de bloqueo. Este sería el primer punto, posteriormente va a ser otro en el sector de Sayari y también en Pongo Cases, lo que se había informado. Sin embargo, reiteramos, no hay todavía bloqueo en este sector, en la carretera que une Cochama con el occidente del país, pero sí hay un fuerte resguardo policial en este sector de paro tánico. Con esta información y con estas imágenes retornamos a este estudio central. Gracias por el reporte, Osmar. Vamos a estar atentos a lo que suceda más adelante en esta zona. Continuamos desarrollando información desde Santa Cruz.